¡Hola! ¿Qué tal? Mi nombre es... Bueno, eso no importa. Hoy les enseñaré cómo crear flechas de hielo. Para eso necesitaremos bloques de comando. Y se obtiene con el comando diagonal gif arroba a command block. Muy bien, después pondremos tres bloques de comando que estarán en modo repetición y necesita reston o siempre activo. En el primer bloque pegarán el comando 1 que estará debajo de la descripción. Como verán, este comando es el responsable de aparecer los bloques de hielo al impactar con un mob. Si toca el suelo, pues no. Ese no, solo cuando impacta con un mob. Enseguida pegarán el comando 2 en el segundo bloque. Con este comando quitamos la inteligencia artificial, el sonido, le damos persistencia e invulnerabilidad a las entidades. Montaje. Montaje. Olvide mencionarles que las flechas que utilizaremos serán las de lentitud que durarán 11 segundos. Son exactamente las que siguen después de velocidad 2, 11 segundos. Estas de aquí. Y para que puedan lanzar sin complicaciones estas flechas, pues tienen que ir donde va el escudo. Justo aquí. También lo que pueden hacer es seleccionarlas y oprimir la tecla F. Ahora, el comando 3 en el tercer comando. El comando lo que hace es generar un bloque de hielo, ahora sí, cuando toca el suelo. Uno es cuando golpea con un mob y otro es, y este es cuando toca el suelo. Después, en el tercer bloque, tienen que colocar un bloque enseguida. Fíjense que en los costados de los bloques de comandos hay como unas flechas. Estas flechas deben apuntar al mismo, misma dirección. Muy bien. Este bloque de comando debe estar en modo cadena, condicional y siempre activo. Aquí van a pegar el cuarto comando. Este comando lo que hace es que cuando toque el suelo, deje desaparecer. Si no estuviera, pues simplemente la flecha estaría generando el mismo comando hasta que la misma flecha desapareciera. Ya con estos comandos pueden jugar en Minecraft individualmente. O sea, ustedes solos en sus mundos personales. Ya si ustedes quisieran jugar en multijugador y congelar a otro jugador, se van a requerir los siguientes comandos. En un quinto bloque pegarás el comando 5. Este comando impide que al lanzar las flechas te congelen a ti mismo. O sea, tus flechas no te van a congelar a ti mismo, solo a otro jugador. Seguimos y pegamos el comando 6, el cual cierra a los jugadores en una caja de hielo. Y a un lado del comando 6 hay que poner un comando en cadena igual al que ya hemos hecho. Y también tiene que tener pegado el comando 4 en este bloque en cadena. No olviden que debe ser modo cadena, condicional y siempre activo. Eso es muy importante. Por cierto, si lo que quieres es generar daño con estos comandos, con el comando de la caja, pues solo tienes que cambiar la palabra hollow. Pues no, de hecho solo tienes que borrarla del comando 6. Así pues van a estar en, como decirlo, compactados con el hielo y les va a generar, les va a bajar vida. Ok. Y finalmente pegamos el comando 7 de fatiga minera. Que impide que los jugadores escapen por 15 segundos del bloque de hielo. O sea, si estás encerrado y tienes fatiga minera no puedes romper el hielo aunque tengas un pico de diamante. Bien, entonces eso sería todo. Si tienen una duda, sugerencia o recomendación me la pueden dejar debajo en los comentarios. Gracias y bye. Gracias por ver el video.